... Hostia, tío. Lo viste ahí, Naruto. Es el fumigador. Es difícil. Y complicado. Ah, ¿tú no te has enfrentado a él todavía? No. La verdad es que tú no lo terminaste. Tú me lo preguntas... No, no le puede disparar de cerca, mira eso no lo puede hacer Vale Hay que dispararle de lejos Está infectado así Esto no se burla esto en los cinemáticos Tiene que estar con el gas Uff, uff Pío no te saca mucho Uff Es completo, es completo No me haces que hay 10H, toma, espera, espera Vale, arriba ya está subido No tengo bala, ¿no? ¡Légale! Ya murió el pendejo ese ¿Tú hiciste lo que te dije? No le disparas de cerca, de lejos Tenemos la tarjeta A ver, ¿qué me hay por aquí?